hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de graveyard keeper chicos seguimos aquí con nuestro amiguiente el guardián del cementerio y bueno vamos a continuar con este dlc better safe soul y hoy toca seguir mejorando los cadáveres y ver hasta qué punto podemos llegar vale vamos a ver hasta el nivel máximo que se puede alcanzar con este nuevo dlc y enterrarlo y ver qué nivel de tumba podemos ponerle así que nada disfrutad del vídeo y espero que os guste vale tenemos la máquina al máximo veis nos cura el alma al 100% nos da 14 oye nos da bastante modificación de órganos la sangre lo primero le subimos la sangre ya lo tenemos vale vamos a modificar los intestinos subiendo los también un poquito al 3 y vamos a modificar también este intestino también es interesante pero no 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 el corazón es mejor aunque tenga un más 2 negativo también conseguimos un más 3 positivo entonces puedo hacer algo con eso vale tenemos más 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 3 tal a ver esto debería ser la leche aquí faltaba por poner un cerebro no bueno y la sangre cerebro lo veo más difícil gente vale ya es 20 nivel 20 nivel 20 madre mía vale ahí tenemos buenos órganos ya nivel 20 tío este no creo que tenga ningún órgano de calidad el cerebro es que es palillo el corazón sí que nos puede servir le sacamos corazón esto y la sangre también y la grasa y lo quemo eh el cerebro tío el cerebro está haciendo aquí de las suyas hemos dicho que el corazón merece la pena la carne la sangre a ver ahora aquí lo importante estos hay que subir los de nivel la grasa y tal el cerebro gente necesito más puntos de estos vale a ver cómo van estos se le puede poner alguna inyección de otra cosa a este sí este este creo que este está ya eh creo que este está ya vale este estaría al máximo también a ver este que creo que también me falta por probar pegamento vale todo este también está al 100% vale estos están ya subidos con lo que son los embalsamamientos y estos creo que le queda eso nada vamos a ver todo lo que tiene está mal eh el cerebro es un horror el corazón bueno los intestinos bueno pero el cerebro gente bueno hemos conseguido nivel 10 ya solamente quitándole lo que no lo que no está bien o sea que fíjate a ver aquí que teníamos nada todo es malísimo todo es muy malo ahí no merece la pena ni mirarlo vale pues este está preparado a ver yo le quitaría incluso esto pero bueno ahora ahora veremos dependiendo del nivel vale dependiendo del nivel lo vemos estoy pensando en ponerle una inyección de conservación de conservación a estos porque voy a tardar eh eh la inyección oscura no me sirve vamos a ponerle a todos inyección de conservación es interesante hacerlo eh vale esto me gusta más así por lo menos los cuerpos se conservan bien y ahora aquí a ver teníamos el más 3 el más 3 el más 3 lo de los cerebros cuestan siempre muchísimo no sé por qué pero los cerebros de nivel 3 son súper complicados de encontrar una cosa curiosa venga otro cuerpecillo a ver chicos no voy a tomarme la poción de velocidad voy a aguantar un poco estos están todos aquí esto es bueno y vamos a sacar aquí las almas de este el alma el alma el alma a ver con esto yo creo que ya podemos hacer el cerebro nivel 3 me ha dado 8 solo eh es súper random eso gente a mí me fastidia eso un poquito tenemos algo aquí a ver este corazón merecería la pena subirlo perfecto vale esto ya está ahora este lo voy a poner aquí para revisar a ver que tiene el corazón el cerebro ahí veis tenemos un corazón más 3 más 3 bastante bueno el cuerpo ese cerebro chicos cerebro más 3 esto yo creo que es lo máximo a lo que se puede llegar vale 23 creo que no se puede llegar a más creo que no se puede llegar a más vamos a revisarlo por si acaso vale le quitamos el intestino si tenemos dos puntos negativos y lo ponemos aquí a ver inyección de oro no se puede inyección de plata no se puede inyección de pegamento no se puede inyección de soda no se puede inyección ya está es que no hay más que suban de nivel vale está al máximo pues este le vamos a enterrar a ver me voy a tomar la poción de velocidad al final gente que tenemos que movernos rapidito a ver que tal enterrando a este vale vale claro aquí ahora viene la historia esto es nivel 7 y esto es nivel 9 23 es una pasada vale sí es una pasada me parece demasiado a mí también vale estamos de acuerdo a ver esto 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 este cuerpo fuera no me interesa me quedo con lo que me interesa del cuerpo y a incinerarlo exacto ese intestino buenísimo está muy rico el intestino vale fuera soltamos aquí esto vale tenemos aquí una sangre ya un poco modificada podríamos seguir modificando pero yo creo que es una burrada lo que hemos hecho de todas formas tenemos recetas por ahí curiosas vamos a ver este primero de la autopsia este que pasa más 2 más 2 está medio interesante incluso vale tengo el alma en el inventario cosa que no debería llevar hemos dicho quiero ver aquí una cosa vaya de tumba de piedra 5 6 7 8 vaya de tumba de mármol 5 15 vale está marchando y esto que tengo que hacer otro otra mierda de esas ¿no? te pongo aquí de momento la he hecho creo que sí ¿no? aquí está vale vaya de tumba de mármol nivel infinito vamos a ver tengo que hacer una de estas de calidad oro así que necesito una herramienta de calidad oro claro de lo Está todo hasta arriba, ¿no? Vale, vamos a hacernos esto Cultura de mármol 6 Más 15 Vale, a ver 15 y 11 son 26 Queda claro No entiendo 15 y 11 son 26 Vamos a hacer aquí este A ver, ¿este puede hacerlo de oro? Este no sabe hacer eso Así A ver, aquí lo que me fastidia es que no puedo hacer varios a la vez Pero bueno Eh Cadáver Vamos a convertirlo en almas ya, ¿eh? Si no, para luego es tarde Necesito que me den mucho alma Se me ha olvidado guardar eso, gente Vale, 14 me sirve A ver Modificación de órganos A ver, los intestinos es interesante Por lo menos yo me llevo este órgano Y lo dejamos ahí a tope Aunque lo que realmente nos interesa mejorar es un cerebro Es de lo que no hay Que vaya Vaya cuerpecito de De patraña, ¿eh? Fuera No quiero ni verlo Vale, ¿tú qué necesitas? Te necesita de todo, gente Vamos a ver Lo de la tumba Tenemos puntos para 26 Y tenemos 24 en el cadáver Más 15 Y me da 23 24, 25, 26 Si tuviésemos un cuerpo de nivel 26 Cosa que dudo que se pueda hacer Podríamos Llegar a ese punto, ¿vale? Ahora mismo eso no me interesa Vamos a hacer trabajadores del nivel máximo que se puede Ese es mi Mi objetivo hoy Que no tiene ni una parte del cuerpo que esté bien Gente En vista de lo ocurrido ¿Eh? Vamos a Vamos a Mejorar Algo el cuerpecito este Vale ¿Qué tenemos que mejorar con prioridad? Pues con prioridad yo diría que La sangre Y la grasa Porque los órganos se pueden conseguir Sangre La sangre está ahí Perfecta Vale, ya tenemos nivel máximo de sangre Soltamos esto aquí No sé si en algún momento me interesará El intestino Ya os digo que no Venga Pillemos esto La sangre La he guardado Y no sé por qué Chicos La estoy liando Vale, la sangre Tenemos tres A lo mejor puedo mejorar un poco La carne Pero es que no merece la pena A ver, sangre Tiki, 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 tiki Listo Vale Aparte de la sangre Tenemos aquí un corazón más dos Más dos Que no Merece la pena Y aquí tenemos un corazón más tres Que le voy a poner Del tirón Corazón más tres Vale El intestino menos más Lo ponemos también Porque vamos a puntuar negativo Por culpa de un par de cositas Como la sangre que tiene un punto negativo Y la grasa Vale Nos faltaría piel Nos faltaría piel para este Y alguna cosilla más Vale Esto Tenemos un problema con este cuerpo Esto creo que va a ser un desperdicio Pero lo voy a A ver si lo puedo restaurar Si no Mal vamos Vale, este está bien Vamos a dejarlo por aquí A ver, al final hay que sacarle todo Vale, mirad Este cerebro puede sernos útil Yo creo que es el único La única parte del cuerpo de este tipo Que puede servir para algo Yo con hacernos un par de Trabajadores súper profesionales Me doy por satisfecho Vale Vale, esto me lo llevo Y guardamos aquí Eso Perfecto A ver este El corazón Fuera 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 Hay que quitar todo Vamos a hacer una cosa Los que dejemos sin ningún órgano Los vamos a Dejar en los camastros Y que estén ya preparados Vale Y con el que estemos trabajando En ese momento Es el que estará en la mesa de autopsia Con el que tengamos ahí A puntito de caramelo Vale Perfecto Me gusta No sé si tengo aquí dos órganos Mirad Es que tengo aquí órganos Que veo que tengo aquí dos corazones Los voy a soltar Porque son más dos Más dos Y eso no me interesa No sé si tengo por aquí algo más Creo que no Este como va Está a puntito ya de estar restaurado ¿No? 98% Está bien Fuera 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 El cerebro Lo que queda ahí Nos vale Venga la poción Gente Que no aguanto más Eh Que lo estoy haciendo al revés Gente Eso Vale Le quitamos ahora todo Y al camastro Y me voy a ir a A por fe Hay que quitarle todo Gente Es que es una locura Vale Los que tenemos ahí como preparaditos Son los que dejo en el En el camastro Vale Vamos a dar el Sermón Que lo que necesitamos Es fe Vamos a dar el 23 puntos, eh, la tumba esa Madre mía, eso es una locura Es una locura Vale, le quitamos ¿A este la sangre? No, 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 este está perfecto Venga, vamos a pillar este otro A ver, la piel fuera El corazón, los intestinos pueden valer El corazón y el corazón no Aún así hay que quitárselos Este me preocupa Este al 92%, 97% Venga, vamos a trabajar en esto, chicos Que me lo quite ya Ese cerebro a lo mejor lo podemos utilizar Al final no necesitamos muchos puntos Esto es bueno Es de locos Intestino no vale para nada El corazón Se lo podemos dejar Porque para un zombie sí me vale Vale, el corazón se lo podemos dejar ahí Bueno, de hecho, se lo voy a quitar Y lo guardo aquí El corazón lo guardo aquí Directamente con los que están bien Voy a soltar aquí cosillas Que tenemos unas pocas Intestino hemos dicho que no El cerebro en stand-by, eh El cerebro en stand-by No estoy yo muy convencido De ese cerebro Nos queda solo este cuerpo Por lo que veo Vale Vale, vale, vale Perfecto Nos queda solo ese Vale Ahora Mapa Vamos a ver Vamos a estrenar esto, chicos Dulce hogar Quiero hacer el En el Picapedrero Vale Vale Porque aquí hay un más y un menos A la vez en dos sitios No sé Es un poco raro eso, eh Vale ¿Aquí qué órganos tenemos? Vamos a ir preparando entonces Otro cuerpo, eh Del 97% Nos corre un pelín de prisa Y tí 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 Y tí 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 Vale ¿Qué subimos aquí? Un cerebro más 3 Lo tengo subido Vamos a dejar aquí el fragmento este de soberbia Bueno, el fragmento cargado de soberbia En verdad Deberíamos llevarlo aquí Bolsa universal grande Deberíamos llevarlo en algo de esto Pero no lo puedo guardar en las bolsas Y bueno chicos, pues nada, lo dejamos aquí ya Llevamos un montón de Tiempo ya Espero que os haya gustado el vídeo Hemos llegado a nivel 24 Con un cadáver, no está nada Nada mal Hay ahí una cosa Es que podemos subir hasta nivel 26 Por las lápidas y las cercas de la tumba Pero bueno, no sé si es que nos espera algo más Que nos tenga que dar el DLC O si simplemente es que, como antes Nos podemos superar Porque hay materiales mejores que lo que puedes llegar con un cadáver ¿Vale? No tengo ni idea Pero lo descubriremos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, como siempre Hazle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.